¡Que viva Carigua! ¡Que viva el hombre! ¡Que viva Portuguesa! ¡Que viva la victoria del 6 de diciembre! Tenemos el himno con la voz del comandante Chávez, por favor, los candidatos y candidatas de la patria aquí, Rafael Calles. Francisco, las mujeres y los hombres. Carolina, Mariana, Luis Sotelo. ¡William Pérez! ¡William Pérez! ¡William Pérez! ¡William Pérez! ¡William Pérez! ¡William Pérez! En mi vida, madre, eres tú, una vez con el mismo herido, donde el corazón se insolvió. Hoy despierto cada cien años, como despierta el pueblo. Hoy andamos, quiero que tú, con el sol, aéreo, 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 aéreo. Hoy andamos, qué política no es como descoz, aéreo, 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 aéreo. ¡Vamos! 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 ¡Viva Venezuela! ¡Mereza! ¡Que vivan los llanos de la patria! Bueno, yo me convierto... A mí me dijeron ayer en la tarde que aquí en Naraure, miren, todo lo que converso sale en verso. Ayer me dijeron en la tarde que hoy en Naraure tenían el cierre de campaña de la victoria de pasado mañana. Y yo le dije a Rafael Calle, a William, a Francisco, a Carolina, a Mariana, a Luis, a todas. Mira, esta muchacha que está aquí. Un aplauso para Sandra Castillo. La juventud, la mujer joven en la Asamblea Nacional. Esto nunca había pasado. Mira esta muchacha. Mira esta mujer aquí, llena de fuerza, de redes. ¡Mujer, mujer, mujer, mujer! ¡Mujer! ¡Mujer! ¡Mujer, mujer, déjate querer! Yo te estoy queriendo. Yo no sé por qué motivo. ¡Ay, por qué motivo! Me tienes aquí sufriendo, mujer. ¡Que viva la mujer de Portuguesa! Y yo les dije, miren, yo andado por el país inaugurando obras públicas, entregando viviendas, entregando taxis. Ustedes me han visto, ¿verdad? ¡Inaugurando sistemas de buses, entregando recursos, invirtiendo en nuevas obras! Vine a Guanare hace cinco días y le regalé a Guanare el gran mercado municipal que van a tener. Y yo dije, yo quiero ir a Carigua, quiero ir a Araure, y pa' allá voy, y aquí estoy, a Carigua, a Araure, Portuguesa. Aquí estamos, unidos. ¡Que viva Agua Blanca! Miren, a mí no se me olvidan muchos, levanten la mano los que tienen 30 años hacia abajo. Más en la mano. Levanten la mano los que tienen más de 30 años. Mita y mita. A mí nunca se me olvida. A mí nunca se me olvida. Cuando en el año 2004, el comandante Hugo Chávez, cuando venía el referéndum que pretendió ser revocatorio, me dijo, Nicolás, he distribuido a los cuadros revolucionarios nacionales para que se vayan allá a las regiones. Y me dijo, Nicolás, ¿tú conoces Portuguesa? Y yo le dije, no la conozco. Bueno, te vas pa' Portuguesa, te siembras en Portuguesa, te vas a vivir pa' allá, y me traes la victoria el 15 de agosto. Y yo me vine a Portuguesa. Y recorrí toda Portuguesa. Y el 15 de agosto del 2004, Portuguesa fue el primer estado en votación para Chávez a nivel nacional. Aquí nunca hemos perdido con los escuálidos. No volverán, no volverán, no volverán, no volverán. Y yo vengo hoy, Rafael, William, Sandra, Mariana, Carolina, Francisco, Pedro Eusen. Aquí está Pedro Eusen, dirigente del Partido Comunista de Venezuela. Un aplauso a este hombre. Un aplauso a Tupamaro, a Redes, a UPB, a Podemos, al PPT, al Gran Polo Patriótico. Un aplauso a la juventud revolucionaria de la patria. Vamos a hacer una bulla, pues. Primero la juventud. ¡Una bulla a la juventud! Ahora, ¡una bulla a los hombres! ¡Una bulla a las mujeres! ¿Adivinen quién ganó? ¡Las mujeres! Esta foto es del 2004, ¿verdad? ¿Quién sale en esta foto? Coño, estamos igualitos, vale. ¿Dónde está la cámara? ¿Ustedes la pueden ver? ¡Mire esta foto! ¿Este no eres tú? ¿Dónde fue esto? En Agua Blanca, mira. ¿Dónde está la cámara para que la vean en el país? Para ver la cámara, vende. Digo tú. Miren esta foto del 2004, palabra cierta. Esta fue la campaña del revocatorio, que terminó siendo el revolcatorio para la derecha. Como el próximo 6 de diciembre. ¿Qué les parece? ¿De dónde? Ah, perdón, corrijo. Esto fue en el gimnasio cubierto de Caribe. Dame un teléfono, mujer. Bueno, ¿me prestas la foto para sacarle una fotocopia? Me la regala. Gracias, camarada. Esto es un gran recuerdo para mi corazón. Ya te mando tu copia. Mira, mira, esta compañera del equipo de trabajo. Un aplauso para esta mujer, miren. Se encaramó ahí a pedirle el teléfono a cumplir la orden. Así tiene que ser, ¿verdad? Dásela a escalona. Bueno, miren. Eso me quedará bien. Me está mandando un regalo, pa' ver. Miren el regalo que me enviaron. ¿Qué les parece? Me lo pongo. El sol del llano es candela. Bueno, Rafael. Guárdame esta gorra que la vamos a lanzar al público ahora. Me queda pequeño. Yo tengo la cabeza grande. ¿Cómo se ve? Ahora sí canta claro, retírate. Ya tengo sombrero. Ah. Yo he venido hoy, primero, a compartir con ustedes. Yo me quisiera lanzar por aquí y abrazarlos a todos. Abrazarlas a ustedes. A todas. Recibir sus bendiciones. Su calor. Este sol maravilloso. De portuguesa. Pero yo he venido a decirle a ustedes. Que el próximo. Bueno, preparen condiciones para yo bajarme. Ya lo vamos a hacer. Ustedes van a... Yo algo invento ahora. Ya va. Fíjense, yo estaba llegando ahora a Carigua. Fíjense, esto es muy importante. Vamos a escuchar. Un saludo a todo el gran polo patriótico. Levanten las manos a los colectivos. Levanten las manos a los colectivos. Levanten la mano a los comuneros y comuneras. Levanten la mano a los colectivos. Que vivan los colectivos y las comunas. Ahora, fíjense esto que es importante. Acaba de suceder ahorita. Ahorita acaba de suceder. Noticia de última hora. Tiling, 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 tiling. Noticia de última hora. La digo. Acabo yo de aterrizar. Y me llamó el diputado Diosdado Cabello Rondón. Presidente de la Asamblea Nacional. Y me dijo. Presidente. La Asamblea Nacional. La mayoría revolucionaria, bolivariana y chavista. Acaba de aprobar el presupuesto de la nación para el año 2016. Cuente con todos los recursos para la educación, los trabajadores, la salud, las viviendas, las obras públicas, el transporte. Acaba de ser aprobado el presupuesto 2016. ¡Vistoria popular! Pero, aquí viene la noticia. Ya la vamos a atender. Ya la voy a atender. Escalona, por favor. Un aplauso a este Vizcocuyano. ¡Que viva Vizcocuy! Aquí viene la noticia. Me dice el presidente de la Asamblea Nacional que cuando se fue a votar el presupuesto de los 65 diputados que tiene la oposición, solo asistieron seis, y los seis diputados de la oposición votaron en contra del presupuesto del pueblo para el año 2016. ¡Fin de mundo! ¡Fin de mundo! Me dicen que hay un video sobre eso, yo no sé si ellos pueden verlo. ¡Fin de mundo! Esa es la verdad. Yo se lo digo a la gente de Acarigua, de Araure, a la gente de Guanare, a la gente de Papelón, de Chabasquén, que le cayó una lluvia fuerte ayer, y ya estamos prestando todo el apoyo con el gobernador Castro Soteldo allá metido. ¡Ospino! Yo le digo a la gente de Portuguesa, de Los Llanos y de Venezuela, por sus obras los conoceréis. ¿Qué hubiera pasado si la mayoría de la Asamblea Nacional fuera de la derecha hoy? Me hubieran negado el presupuesto, y el próximo año no hubiéramos podido ni pagar salario, ni pagar pensiones, ni construir viviendas, ni hacer nada. ¡Esa es una oposición obstruccionista, antipatria, antipueblo! Ellos no quieren buscarle solución a los problemas que hay, no, quieren crear más problemas. ¿Ustedes tienen conciencia de eso? ¿Tienen conciencia que el domingo se decide? El futuro de la paz, la estabilidad y la prosperidad de Venezuela. ¿Y están preparados para la victoria popular? ¡Levanten la mano los que están preparados para la victoria! ¡Eso es muy importante, Rafael Calle! Por ejemplo, yo le aprobé a Rafael un gran mercado municipal en Guanare, y eso tiene que ir a la Asamblea Nacional. Y si la mayoría fuera de la derecha, lo niegan ahí mismo. Y hoy me están proponiendo, y lo voy a hacer. Yo dije, quiero regalarle algo a Carigua Araure. Y me están proponiendo aprobar los recursos para un sistema de vialidad que a Carigua Araure pueda tener moderno. Me están pidiendo 600 millones de bolívares para la construcción del distribuidor de paso a desnivel de la redoma Araure a Carigua. ¡Ha aprobado los recursos! Y ya se encargará el alcalde y la alcaldesa de explicárselo al pueblo. Pero esos recursos van... ¿Para dónde van esos recursos? ¿Para la Asamblea? Yo he aprobado metas de vivienda. Por favor, consíganme el Ayuda Memoria, por favor. Aprobé 500 mil nuevas viviendas para todo el país. Por la gran misión Vivienda Venezuela. Y 500 mil más por la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Colectivo Rebeldes Maduro. Colectivo Nelson Mandela. Hay un florecer de colectivos en portuguesa. Ahora, anótame ahí rápido. Ahora, fíjense ustedes. Es muy importante saber que estamos votando por un plan que es el plan de la patria para continuar las grandes misiones. ¿Ustedes creen que con una mayoría de la Asamblea Nacional de Derecha continuará la gran misión Vivienda Venezuela? ¿Continuará la misión Transporte? ¿Continuará la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor? ¿Se podrá desarrollar el nuevo plan del sexto grado de la misión Robinson Productiva? ¿Podrá continuar los planes para dotar de canaimas, tabletas y canaimitas a la juventud y a los niños? Pero, eso solo lo garantiza la revolución bolivariana de nuestro comandante Hugo Chávez Frías y su pueblo. Rafael Calle, yo quiero que nos deje un saludo. Este joven, este muchacho es un joven que ha demostrado ser muy buen alcalde. Y lo hemos promovido para las grandes ligas. Rafael Calle va para las grandes ligas, caballeros, para la Asamblea Nacional. Rafael, Rafaelito, dale un saludo a Venezuela. Rafael Calle, para la Asamblea. Saludo revolucionario a todo este pueblo de portuguesa. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡Que vivan los candidatos de la patria! Comandante, en primer lugar agradecerle ese gran respaldo que le dio al pueblo de Guanares con la aprobación de 400 millones de bolívares fuertes para el mercado Hugo Chávez. Que lo vamos a tener listo, Dios mediante, el año que viene. Para el beneficio de todo nuestro pueblo y para seguir, por supuesto, dignificando a los amigos de la economía informal. Mi saludo también al comandante Wilmer Castro Sotaldo. Un aplauso para el comandante Wilmer Castro Sotaldo, para los alcaldes también del Estado portuguesa que nos están acompañando y a todos ustedes. De verdad agradecido que estén en esta tierra y nuestro compromiso, presidente, es que vamos a estar luchando por las reivindicaciones del pueblo. Ayudando con las misiones sociales, comprometidos con las misiones, comprometidos con los trabajadores, comprometidos con la misión transporte y vamos a la Asamblea a legislar con nuestro pueblo. A legislar con ustedes que han sido parte importante de esta revolución y que en portuguesa nunca hemos fallado. En portuguesa se han ganado todas las elecciones y no va a ser esta la excepción. En 17 años de revolución vamos a ganar las 20 elecciones. Y además de eso vamos a lograr rodilla en tierra los seis diputados a la Asamblea Nacional para que portuguesa siga siendo roja, rojita. Y demostremos una vez más el gran amor que le tenemos a Chávez, el gran amor que le tenemos a la revolución. Entonces, presidente, gracias por estar acá con nosotros. Vamos a seguir avanzando en este proceso para poder lograr los logros, para poder continuar con los logros de la revolución. ¡Muchas gracias, camarada! ¡Que viva Rafael Calle! Aquí está la gente de Misión Sucre. Tienen que estar pendientes. Porque yo ya ordené y se va a hacer bueno. Está bien. Todo por fase. Pues miren, yo voy a encargar a Francisco Torrealba. A esta gente, a estos muchachos de Misión Sucre, tú te encargas. Le debe llegar su tablet inmediatamente. Usted pare, llueve, truene, relampaguee, que llegue la tablet de la Misión Sucre aquí. Usted se encarga. Bueno. Tenemos que afianzar. Aldea Universitaria, mira, aquí la tenemos. No la había visto. Aldea Universitaria, Misión Sucre Araure. ¡Un aplauso a la Aldea Universitaria! Miren. Muy importante lo que dijo Rafael Calle. Ya te lo voy a dar a ustedes. ¿Dónde están los datos? ¿Dónde están los datos? Ya sabemos la importancia de la Asamblea Nacional. Aquí están los mejores candidatos y candidatas. ¿Qué prefieren ustedes, elegir a Rafael Calle o a Henry Ramos Alup? Rafael Calle. ¿Quién es mejor desde el punto de vista ético, político, espiritual, humano? ¿Rafael Calle o los candidatos de la derecha? Rafael Calle. Y digo Rafael, y digo Mariana, y digo Rafael, y digo Pedro, y digo Francisco, y digo William, y digo Sandra. Y digo pueblo, pueblo de portuguesa. Diputado pueblo, diputada pueblo. Ahora, ¿cómo votar? Mira, aquí están las metas del 2006. 2016. Para lograr esto necesitamos la Asamblea que me apruebe los recursos. En el 2016, solo por la gran misión Vivienda Venezuela, vamos a construir 18.000 nuevas viviendas para portuguesas. Y por Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, 18.000 viviendas más. Ahora, 36.000 viviendas nuevas, solo 2016. Solo 2016. Ahora, primero de diciembre, llegó diciembre. Vamos a darle una bulla a diciembre bello que acaba de llegar. Diciembre de victoria. Diciembre de luz, hermosa. Hermosa, diciembre. Diciembre de felicidad social. Diciembre de parranda. ¡Levanten las manos los parranderos! ¡Levanten las manos los parranderos de diciembre! Diciembre. Diciembre de alegría, de lucha. De victoria permanente. El 6 de diciembre se cumplen 17 años. En que el pueblo de Venezuela llevó al comandante Chávez 17 años. Por primera vez como presidente de la república al Palacio de Miraflores. 17 años se cumplen. 6 de diciembre. Estabas tú chiquita. Tenías cuánto, 10 años. 8 años tenías tú. Y ya la patria se levantaba para el siglo XXI. El siglo XXI llegó temprano a Venezuela. Llegó con la revolución bolivariana. Desde el corazón del pueblo mismo, de su conciencia. Por eso yo vengo a insistir hoy aquí. En Araúra, en Acarigua, en portugués. Yo quiero ver la lista del 1 por 10 de cada uno de ustedes. 1 por 10. ¿Dónde está el 1 por 10? ¿Dónde está el 1 por 10? Levanten, un momento, escuchen bien. Levanten la mano los que no tienen 1 por 10 todavía. Él no lo tiene, sincero, te felicito. Tú no lo tienes, te felicito, te felicito. Te felicito, te felicito. Sincero, muy bien. También me gusta la sinceridad. Y si algo caracteriza al pueblo es que son de una sola pieza. Siempre dicen la verdad. Por eso el llano hizo la libertad de América. Levanten la mano los que sí tienen el 1 por 10. Los felicito también. 1 por 10. Aquí el muchacho de la gorra azul. ¿Dónde está? Ahí está. ¿Qué edad tienes tú? 20 años. 27. Tiene cara el muchachito. 17. Bueno, 17. Está a buena edad, ¿verdad? Fíjate. ¿Cómo te llamas tú? Ramón. 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 Como la canción de Vitico Castillo. ¡Estás como loca, Ramona! Mira, Ramón y Ramona. Tú sabes cómo se hace el 1 por 10. Es muy sencillo. En tu casa. En la universidad. En el trabajo. Tú agarras, haces la lista. Pum, Ramón Calle primero. Mi amigo. Mi compadre. William Pérez. Que trabaja conmigo. Sandra. Que la conocí. Estudiante. Mercedes. Hago mi lista. 1 por 10. De repente la lista me llega a 15. Muy bien. Está bien. Se vale. No puede ser menor a 10. Y de 10 para arriba todo es ganancia. Agarro el 1 por 10 desde hoy. Y empiezo a llamar. Rafael, compadre. Tú estás listo para votar. ¿Por quién vas a votar? Por la revolución. Bueno, vamos a votar juntos, pues. Dale. Sí va. Paz. Listo. El primero. Segundo. Mercedes. Tú estás lista para votar. Ay, no, dice Mercedes. No, vale. A mí me da flojera. Yo estoy brava. Porque a mí no me han llamado de la misión vivienda. Entonces es donde yo le digo. Ramón. Yo le digo. Ah, está bien. No te han llamado. Pero ya va un millón de familias que lo tienen. No seas egoísta, Mercedes. Porque si gana la derecha. Hasta ahí llegó la gran misión vivienda. Vamos a votar. Que estoy seguro. Ten fe en Dios y en la revolución. De que tu vivienda se está construyendo en este momento. Mercedes. Y Mercedes dice. Bueno, Ramón. Está bien. Voy a ir a votar, Ramón. Y así uno por uno. De repente llama a Pedrito. Que lo conozco de hace años. Pedrito, epa. Tú vas a votar, sí. ¿Por quién vas a votar? Por la derecha. Pedrito, compadre. Pero si tú y yo nos criamos en esta cuadra, en este barrio. Pedrito. Esa gente no te quiere. Esa gente es una macoya. Esa gente depende de la embajada gringa. No tiene nada que ver con el pueblo, Pedrito. Bueno, pero es que yo estoy bravo, dice Pedrito. Bueno, Pedrito. Vamos a vernos, ¿vale? Le dice Ramón. Vamos a tomarnos un café. Vamos a tomarnos una malta fría. Vamos a tomarnos un papelón con limón bien frío, sin picante. Y tú, Ramón, buscas a Pedrito, que es de tu barrio. Y que él le han metido en la cabeza mil cosas. Y lo peor que puede hacer Pedrito es votar por sus propios verdugos. Porque Pedrito, votando por la derecha, se está castigando a sí mismo. Y tú tienes que llevarle la luz y sonarle la campana a Pedrito en el oído y decirle, Pedrito, vente con la revolución. Vamos a defender la educación pública. Gratuita y de calidad. Muchachos de las universidades, levanten la mano a los universitarios. ¿Ustedes creen que si la derecha gana, se va a mantener la educación pública, gratuita y de calidad? La privatizarían inmediatamente. Uno por diez, por diez, por diez. Aquí está el uno por diez. Y aquí está el boletón, uno solo, ¿para qué me vas a dar veinte boletón? Así hacen en Bisco Cuy. Y aquí tienen el boletón. Usted es de portuguesa, ¿verdad? Bueno, alguien que me ayude aquí con este micrófono. Y un lapicero, un lápiz, por favor. Bueno, como les estaba diciendo, las tetras bolivarianas, ¿quiénes son esas? Nosotros tenemos en esta oportunidad la alianza perfecta del gran polo patriótico Simón Bolívar. ¡Que viva el gran polo patriótico Simón Bolívar! Y nosotros vamos orgullosos en nuestra diversidad. Y orgullosos. Ya te atiendo, mija, déjame terminar el discurso. Yo bajo ahorita y te voy a un abrazo. ¿Qué es ese carnet que tú tienes? Misión, saber y trabajo. Bueno, pero déjame hablar. Estás orgullosa, ¿verdad? El trabajo que hace. Un aplauso al Ministerio del Trabajo, a las inspectoras, a las trabajadoras, a los trabajadores. Esta mujer sí es apasionada, ¿vale? Desde que llegué no ha parado. Un aplauso para esta mujer, pues. Pero fíjense, fíjense. Atención, Venezuela. Hay que explicar esto en las calles. Ramón. ¿Cómo es la canción Ramona? ¡Estás como loca, Ramona! ¡Ah! Fíjense ustedes. Nosotros aquí tenemos el gran polo patriótico. Y nos sentimos orgullosos de nuestras banderas, nuestros colores, nuestras siglas, ¿verdad? Aquí no nos estamos escondiendo. La MUC se escondió detrás de una tarjeta. ¿Quién vota por la MUC? ¿Vota por los adecos? ¿Usted quiere votar por los adecos? Más nunca, ¿verdad? Bueno, si usted vota por la MUC, está votando por Henry Ramos Alub y por los adecos. ¿Usted quiere votar por Chubo Torrealba? ¿Usted quiere votar por Julio Borges? Si usted vota por la MUC, está votando por Julio Borges, por Chubo Torrealba. Mira, no empujen aquí. Ahora, oído. Aquí está el tarjetón. ¿Ustedes lo conocen? Y aquí está Orgulloso. Tiene que haber una cámara, porque así no se puede. Vente tú. No, vente tú, yo voy a mostrar así. Vente más para atrásito, tú. Vente con la cámara, tú te tiras para atrás. Tú te tiras para atrás. Vente con la cámara aquí. Mira, ¿ha oído, oído? Mire, yo hablo por la boca, Escalona. Escalona, no me pone el micrófono aquí. Yo hablo aquí, Escalona. Que darle un cursito en Biscocuy. Mira, tremendo concierto de Corazón Llanero. Acarigua rompió el récord del país. Acarigua rompió el récord del país. O puede votar tranquilamente por la tarjeta del gallo rojo, el Partido Comunista de Venezuela. PCV, PCV. Buena consigna, Euse. Ahí viene, otra vez. Otra vez, otra vez. ¡Avanza el PCV! ¡Otra vez, otra vez! O si quiere votar por redes. No me tapéis la cámara, mija. O por IPC. O por Podemos y la vidotinto de Podemos. ¡O por Tupamaro! ¡Tú, tú, tú, Tupamaro! ¡Tú, tú, tú, Tupamaro! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡O por la UPV de Linarron! ¡Ore por el movimiento político de nuestros hermanos evangélicos! ¡Ora, que viva hora! ¡O por Piedra, Poder Laboral, el PSOE! ¡El Partido Socialista del MEP! ¡Joven, NSR, Vanguardia Bolivariana Revolucionaria! ¡O por el Partido Socialista Unido de Venezuela! ¡PSUV! 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 porque Él está vivo aquí, Él está vivo entre nosotros. Yo siento a nuestro Comandante Infinito, que su espíritu, su amor, sus ideas, sus sueños, se convirtió en el espíritu, en la energía, en los sueños, en las ideas de todos nosotros. Cuando nosotros decimos, el 6 de diciembre gana Chávez, lo que estamos diciendo es que todos nosotros unidos somos Chávez y ganamos el 6 de diciembre por la Calle del Medio. Vamos a tener una victoria espléndida, como el resplandecer del amanecer en cada mañana aquí en el llano. Vamos a tener una victoria heroica, porque heroica es la pasión del pueblo de Venezuela. Vamos a tener una victoria. Y ustedes saben qué voy a hacer yo un día después, el 7 de diciembre, con la victoria que el pueblo va a obtener el 7 de diciembre con la victoria del pueblo. Yo lo que voy a hacer es radicalizar la revolución para acabar la guerra económica con ustedes, por ustedes y para ustedes. ¡Eso es lo que vamos a hacer! Atiéndanla, por favor. Calona. Bajen, por favor. La Casa Militar. Abran el espacio aquí. Ustedes a la derecha. Ustedes a la izquierda. Que traemos una abuelita que se metió por el mero centro de la concentración. Un aplauso a esta abuelita bella. Aquí hay muchachos de 17 años y abuelitas de 90 años. ¡Qué bello! El pueblo unido, la juventud, las mujeres, los trabajadores, los campesinos, los pescadores, los cultores, todas las mujeres de la patria. Vamos a ayudar con poco a poco para que ella respire. Poquito a poco. Ábrete más para allá la camisa verde. La pasión, la pasión, la pasión de la revolución. Vamos a prepararnos entonces el 1 por 10 para mañana 2 de diciembre. Todos los que levantaron la mano que no tenía el 1 por 10 tienen que jurarlo. Vamos a tener el 1 por 10. Vamos a jurar entre todos entonces. Vamos a hacer un juramento ante este sol en el espíritu de Chávez y de los libertadores y de los libertadores que vamos a echar el resto para tener una victoria espléndida, resplandeciente y heroica el domingo que viene aquí en Portuguesa y en toda la patria venezolana. Juro por el Dios de mis padres, por el Dios de mis padres, por mi corazón bolivariano, juro por esta tierra amada, juro por mis hijos y mis hijas, juro por los niños y las niñas, juro por Bolívar, juro por Zamora, juro por los libertadores, que no daré descanso a mi alma ni reposo a mi brazo hasta que tenga asegurado el uno por diez en mi familia, el uno por diez en mi trabajo, el uno por diez en mi comunidad, juro que daré lo mejor de mí para unir a nuestro pueblo y conducirlo con seguridad hacia la victoria del próximo domingo, victoria espléndida, victoria de la patria, victoria de Chávez, así lo juro, así será, que Dios y la patria bendiga portuguesa, que viva la victoria del pueblo, Chávez vive, Chávez vive y vive, que vivan los candidatos de la patria, física, con este juramento, con esta fuerza, y con este juramento y con la agravía del pueblo portugueseño, el presidente Nicolás Maduro se encuentra en estos momentos saludando a los candidatos de la patria, asimismo informó que parte de esta estrategia electoral, movilizar el uno por diez, es importante para la victoria perfecta del seis de diciembre, recordemos que en el caso de portuguesa son seiscientos mil dieciocho electores, quienes van a ejercer el derecho al sufragio, al derecho al sufragio, seiscientos sesenta, subes, van a estar movilizados en el uno por diez, en el uno por veinte, en este anuncio el presidente Nicolás Maduro aprobó seiscientos millones de bolívares para el mejoramiento de la vialidad del municipio Araore y el municipio Páez asimismo manifestó que en portuguesa se aprobaron treinta y seis mil viviendas, esto con el objetivo de garantizar el bienestar del pueblo. En este preciso momento, hace escasos unos momentos también el presidente Nicolás Maduro anunció la aprobación de los recursos para el dos mil dieciséis. Eso quiere decir, asimismo le informó al pueblo portugueseno que es importante llevar a los candidatos de la patria el próximo seis de diciembre para garantizar los proyectos sociales, para garantizar las misiones y de esta manera garantizar el triunfo de los candidatos de la patria. Rápidamente, por el circuito número uno en el caso de portuguesa Mariana Nerín, por el circuito número dos Luis Oceldo, por el circuito número tres William Pérez, por el circuito número cuatro Francisco Torrialba y los fotolistas Rafael Calles y Carolina Vega. Nosotros, por supuesto, estamos acá desplegados para llevarles a todos ustedes parte de estas incidencias de la alegría, de la agravía del pueblo portugueseno que hoy acompañó al presidente Nicolás Maduro y de esta manera poder llevar a los candidatos de la patria, a los candidatos del pueblo patriótico a la victoria perfecta del seis de diciembre. que está en la primavera y cantando un golpe alegre nunca voy a la carrera tengo buena afinación y cuadratura certera melodía de Cristo fue de paraulata y chanchena para los muchachos hoy como la flor de cayena y traigo una inspiración para demostrarle a cualquiera que tengo un estilo propio aunque nunca tuve escuela y que por mi venas corre sangre de raza guerrera y donde estará la gente llanera, llanera, llanera Arpa Yanniguedes ¿Quién quiere bailar jorotos? ¿Dónde estarán las bailadoras? Bien zapateado, bien zapateado ¡Bien zapateado! ¡Dale, Yanniguedes! ¿Dónde estarán las mujeres? ¿Las mujeres? ¿Las mujeres? ¿Y dónde estarán todos los caballeros? Llámame, llámame ¡Vamos con el grito! ¡Vamos con el grito! Y voy a continuar mi rumbo hasta pasar la frontera para que se oiga mi canto en Colombia y Venezuela y así darme a conocer en la geografía llanera tengo la fe puesta en Dios que en el cielo no se espera y le pido diariamente que me cuide y me proteja y me guíe por el camino del bien y la paz entera y que le dé a mi familia una salud placentera a mi padre y a mi madre se los bendiga y los bendiga donde quiera porque ellos son para mí igual que mi vida entera motivo de inspiración y de alegrías duraderas de tristezas y penceres y amarguras pasajeras sepan que lo que les digo son palabras verdaderas que brotan de lo profundo de mi alma romancera será por eso que soy sentimental y sincera además me considero que nunca he sido embustera quiero dejar un mensaje con seguridad y cautela a este pueblo en especial y a toda mi patria bella que apoyemos la cultura oriunda de nuestra tierra porque no hay nada en el mundo que se compare con ella y que igualale la belleza de nuestra música llanera Gracias, gracias Seguimos Seguimos Este tema es hermosísimo Se llama Venezuela y hoy aquí en Portuguesa lo vamos a cantar todos Vamos a ver Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el cuatro en el corazón Fuerte, fuerte Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos No envidio el vuelo ni el nido al turpí ¡A la arriba de las manos! Soy como el viento en la miez Siento el Caribe como una mujer Soy así ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo canta Portuguesa? ¡Mujer! ¡Mujer! Y al andar dejo mi estela Y el rumor de llano en una canción que me desvela El amor que quiero tiene que ser corazón, fuego y escuela con la piel tostada como una flor ¿De dónde? ¡De dónde! Y los que se sientan orgullosos de ser venezolanos vamos a levantar esas manos bien alto ¡Portuguesa mala! Con tus paisajes y sueños me iré por esos mundos de Dios Y tus recuerdos al atardecer me harán más corto el camino Entre tus playas quedó mi niñez tendida al viento y al sol Y esta nostalgia que hoy sube a mi voz sin querer se hizo canción ¡Arriba las manos! Montes quiero la inmensidad y del río la acuarela y de ti los hijos que sembrará nuevas estelas Y si un día tengo que naufragar y el tifón rompe mis velas enterrar mi cuerpo cerca del mar ¿De dónde? ¡De Venezuela! ¡De Venezuela! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Chávez! ¡Y el 6 de diciembre gana! ¡Viva Portuguesa! 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 De esta manera el presidente de la República Nicolás Maduro acompaña al pueblo portugueseno en el cierre de campaña este día por supuesto acompañado de todas las unidades de batalla Bolívar Chávez de todos los integrantes de las VCH, quienes hoy acompañan a los candidatos por el circuito número uno, Mariana Lerín por el circuito número dos, Luis Oteldo por el circuito número tres, William Pérez por el circuito número cuatro, Francisco Torrialba por los votos listas Rafael Calles y Carolina Vega de esta manera y con alegría, con el gravía se puede mostrar parte de lo que podemos observar y presenciar en el escenario, ante cientos, más de tres mil portugueses, apostados acá en esta avenida, en las mediaciones de la plaza del municipio Araure la plaza Bolívar del municipio Araure, se ha llenado de gravía para acompañar al presidente de la república entre los importantes anuncios el presidente manifestó el día de hoy que fueron aprobados los recursos del presupuesto dos mil dieciséis en este sentido llamó a todo el pueblo venezolano a respaldar a los candidatos de Hugo Chávez a los candidatos de la patria para continuar, para continuar desarrollando los proyectos sociales para continuar impulsando el proyecto bolivariano y el legado del comandante Hugo Chávez de esta manera y con al gravía se despide el pueblo portugueseño del presidente Nicolás Maduro y por supuesto nosotros también despedimos para el sistema bolivariano de comunicación y formación con esto, con esta y el pase al sistema bolivariano de comunicación y formación despedimos el pase a los estudios en Caracas y los acero adiós Gracias.